Yo tenía un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda y muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del nudo de su padre Y el moreno se creía que ella lo amaba más que a nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando Un novio que ella tenía y mandan al negro para trabajar Un novio que ella tenía y mandan al negro para trabajar Y el moreno está, que quiere pelear Y el moreno está, que quiere pelear Y el moreno está, que no quiere nada Ese moreno quiere beber, déjalo beber, déjalo beber Y el moreno está, que no quiere nada Y el moreno está, que no quiere nada Y yo en su lugar también debería ¡Cuídate! Y el moreno está, que no quiere nada El moreno está, que quiere pelear Este moreno quiere beber, déjalo beber, déjalo beber Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!